El secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Egberto Bedoya Becerril, reconoció que están estrampadas las negociaciones con el sindicato de profesores, por lo que difícilmente se podrá destrabar el conflicto que mantiene en huelga a la Michoacana. No descarto que detrás de este movimiento existan tintes políticos, incluso este relacionado con la sucesión en la rectoría nicolaita. El área jurídica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó el recurso para la inexistencia de la huelga del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana. Son cinco días de plazo para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emita una resolución. La madrugada de este viernes fueron atacadas dos instalaciones policíacas en Morelia sin que se registraran lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se reportaron detonaciones en el módulo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicado en la colonia Tres Puentes, y en el módulo de la Policía Municipal en el Libramiento Poniente de la capital michoacana. Una amenaza de bomba en la Catedral de Morelia que resultó falsa alarma generó una intensa movilización de cuerpos policíacos y de auxilio en el centro de la ciudad. Más de un centenar de personas que asistían a misa fueron desalojadas del recinto religioso. A menos 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva, que desde ayer realizan un paro laboral en las instalaciones del cuartel Valladolid de Morelia, arribaron esta mañana al Centro Histórico de Morelia y se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades los pagos atrasados de viáticos y prestaciones que no les han cubierto desde hace tres meses. El estratega de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, resaltó que la mentalidad de su equipo está siempre enfocada en la victoria y cada semana trabajan en esa búsqueda. Ante jaguares de Chiapas, su próximo rival en la jornada 13, el timonel argentino destaca su delantera y su accionar por los costados. El coordinador estatal de la Escuela Segura, Filemón Melo Arias, aseveró que la situación que se vive en los municipios de Tierra Caliente de Michoacán no ha ocasionado que los niños se vuelvan más violentos contra otros menores.